El aplauso, señores, está con nosotros Nazarena Vélez. Pero cómo le va. Estás cada día más lindo vos. Te quiero decir eso. En serio te lo digo. En serio te lo digo. Mirá que hábito. Estás re fachero. La última vez que nos vimos. Mirá, que vine con mi pareja. Cero, para el otro lado. Está por ahí, está por ahí. Pero estás muy fachero. Un beso. ¿Cómo andas? Hola, amores. ¿Cómo andas? Yo quiero decir esto. Yo cada vez que vengo a este programa, sale siempre un... O sea que empiecen a llamar por teléfono. Sí, a mí me llamó el contador hace un rato y me dijo que ya estaban en Holanda. Ya fue a Holanda, están los países de abajo. Siempre salen premios grandes. Siempre. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, te seguimos siempre en las redes y en las noticias que vos generás, que están buenas. Digo, pero ahora venís con tu pareja a un lugar precioso, Montevideo Music Box. Sí, yo no lo conocía y todo el mundo me está hablando hermoso, hermoso del lugar. Sí, y que tiene como mucha historia, ¿no? Porque fueron distintas. Me encanta. Bueno, está buenísimo. Sí, mañana es sábado. Única función en Montevideo. Mirá, se me van a un local de hábitat a sacar las entradas y si no se vienen mañana, que a partir de las 6 de la tarde venden las entradas ahí. La comedia es hermosa. Estoy muy contenta de venir a Uruguay. Esperá, pero dijiste, única función en Montevideo, pero te vas por el interior o... Pero dentro de un tiempo. Ah, bien. En un mes vengo a Durazno y a distintos lugares, que me encanta, quiero recorrer Uruguay. Bueno, en un mes cuando vuelvas pasás por acá otra vez. Me encanta, siempre. Y lo contamos a todos. Pero vos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Yo te veo muy bien, de hace tiempo ya te veo muy bien. Muchas gracias, estoy muy bien. Estoy muy bien, estoy muy tranquila, que no es poco decir. Estoy muy tranquila, estoy muy en paz, estoy muy bien, estoy muy bien. Por supuesto con los quilombos que tenemos todos y que... Porque es así, porque la pandemia en Argentina por lo menos nos destrozó. Nos destrozó a todos, a todos. No solo a la gente del medio, sino a la gente que tenía un restaurante o que era un mozo. Nos destrozó de verdad, nos cambió la economía. Así que estamos en un momento donde también durante mucho tiempo no se pudo hacer teatro. La gente tenía mucho miedo, porque nosotros allá en un solo día tuvimos 150.000 casos. O sea, de verdad teníamos mucho miedo y paralizó completamente. Entonces, volver a hacer una gira, subirme al escenario, que hacía rato que no me subía, me gusta. Y además la gente que tiene que también tomar otra vez la confianza de ir al teatro. Totalmente, totalmente. No solo la confianza, sino económicamente tenés que tener la plata para ir a sacar una entrada al teatro. Yo por eso lo entiendo y mañana vamos a tener precios promocionales para la parte de arriba, porque entiendo que a nivel mundial estamos complicados. Y hay que volver a agarrarle el gusto al teatro, hay que sacarse el miedo, porque la gente en línea general más 40. Si bien la comedia que hacemos con el Bocha es muy de pendejos también, es bien para más jóvenes, pero la gente grande a mí me sigue mucho. Y esa gente quedó con miedo, quedó con miedo después de la pandemia. Así que es un renacer del teatro. Acá nosotros estamos viviéndolo no solo por el Teatro Nacional, que está bueno, es mucho y de muy buena calidad. Lo sé. Sino que también estamos recibiendo muchas figuras del exterior. Y el público se está animando muchísimo. Qué bueno. Así que te auguro una función divina mañana, obviamente. Qué bueno. Que la vas a tener. Es muy linda la comedia, es muy linda. A mí me gusta hacer, vos sabés, vos me conocés como productora, a mí me gusta hacer cosas que la gente venga y diga, che, qué buena onda que vine. No, que es lo mazo. Viste, cuando vas al teatro y decís, ay, qué garrón me comí. ¿Qué fui a ver? ¿Para qué? Perdí el tiempo. Yo me vuelvo loca, me sentiría muy mala. Así que está bueno. Vengan porque se van a divertir. ¿Cómo es el nombre? Me enamoré de vos. Me enamoré de... No, no me lo... Perdón. Ah. Perdón. Basta de confusión. ¿Pero qué pasa? No entiendo. ¿Estás enamorado vos? Totalmente. ¿Sí? ¿Estás en pareja? De mi mujer. Yo no la conozco. Ya hará tiempo que no tengo un nene de 5 años. ¿Nene? ¿Un nene de 5 años? Pero obvio, chico. Mirá si hará tiempo que no nos vemos. Hace mil que no nos vemos. Qué lindo. Me encanta. Es verdad. ¿Cómo pasa el tiempo? Es impresionante. ¿Cómo pasa el tiempo? Contame, ¿cómo ves a la Argentina? Porque hoy, por ejemplo, tenemos a Susana Jiménez, que está mucho acá en Uruguay, pero no deja de involucrarse y es tan interesante en su país. La gente le cuesta, no quiero decir si ha madurado la Argentina, pero yo la veo como en un limbo raro, ¿no? No, lo que pasa es que la estamos pasando mal. La estamos pasando mal. Yo creo que todo Latinoamérica la está pasando mal. Todo Suramérica la está pasando mal. De verdad, siento que es un momento muy complicado. Igual yo siento, y lo veo en distintos lugares, que yo creo que de todo esto horrible que nos pasó con la pandemia, de verdad esto nos volvió a reafirmar que la vida es hoy, que mañana podés enterrar a tu mamá y ni siquiera poder ir a despedirla. Entonces eso te hace poner el foco en otras cosas. Al menos a mí me pegó por ese lado y siento que a muchos argentinos también. En línea general a todos. ¿A vos te parece que la pandemia cambió mucho? Porque, a ver, yo, hay gente, y ojo, esto decímelo vos, yo no vivo en Argentina, ni soy argentino. Pero hay gente que comparaba en algunos, yo escuché que comparaban esto como, aquella vez que de la Rúa se tuvo que ir en un helicóptero y tuvieron cinco presidentes en un mes. Yo te voy a ser sincera, yo no sé de política. Porque la política me da asco. Me hace mal la política. Entonces no sé, y cuando voto, voto casi al azar. La última vez que voté, voté una lista verde, que dije, bueno, capaz que hacen algo para la naturaleza. Me asquié. Y no me quiero sentir responsable, cuando sigan haciendo mierda al país, de decir, a este lo voté yo. Porque yo soy una mina de 47 años que me duelen un montón de cosas que capaz que antes uno no se daba cuenta o porque sos más pendejo. Pero hay realidades que a mí me duelen un montón. Y como no los entiendo a ninguno y no le creo a ninguno, no consumo política. Vamos a cambiar de tema. Sí, me encanta. Vamos a hablar de las parándulas. Sí, de las parándulas. ¿Cómo ha cambiado las parándulas? Estoy en LAM. ¿Me viste en LAM? Sí, te vi, te vi, pero por eso... No, Pino, ¿viste? Soy medio boluda. No, pero ¿cómo no? Yo dije, Nazarena... Yo me dije, hoy está, Nazarena va a estar en LAM. O a la semana le agarra la trompada a Janina. Sí, claro. No. Por ejemplo. No, no. Nos llevamos muy bien con Janina, pero muy bien. Yo estoy en otro momento de mi vida. Y a mí lo que me pasa, que todo el mundo me dice, dale, habla, querida, sé más picante. A mí lo que me pasa es que toda la vida hablaron de mí, de mi familia en los programas de espectáculos. Y muchas veces me dolió mucho. Entonces, yo hoy que estoy sentada en una silla, pienso diez veces antes de decir algo de otra persona. Porque así me he llorado mares cuando escuchaba, con una liviandad absoluta, hablar de mi hija, cuando estaba pasando un momento tremendo de violencia de género. Y hacía un montón de casos, ¿eh? Hablar del padre de mi hijo que falleció. Y decir, ¿en serio estás hablando con tanta seguridad? Y ¿en serio estás diciendo lo que estás diciendo del otro lado de una familia? Entonces, hoy que ocupo ese lugar, yo no le quiero hacer daño a nadie. ¿Y vos qué opinás? Porque vos estuviste con los dos, si no trabajando, estuviste como entrevistada en algunos momentos. Pero Jorge Rial, Marcelo Tinelli, todos esos popes de la televisión, ¿no? Que hoy no están. Que popularmente ya cayeron. Sí, yo creo que todo, yo creo que la televisión está agarrando un ciclo y unos en Argentina, fundamentalmente, y un movimiento de caras nuevas, que me parece que están muy bien, que está muy bueno. Pisa muy bien, Barazzi, todos los chicos jóvenes, Barazzi, el Pollo Álvarez, muchos, Ángel. Digo, se está limpiando de una generación. Y porque me parece que se necesita el recambio. No lo veo así tanto con Marcelo como con Jorge. Yo siento que Jorge se tiene que ayornar para volver a la televisión de aire realmente, si bien está haciendo tele, yo siento que hay muchas cosas que cambiaron, que ya no está bueno decir, ya no está bueno meterte con la sexualidad de la gente. No está bueno. Antes se hacía, hoy no se hace. Hay que tener respeto. Se sabe que mucha gente hasta se suicidó. Por eso uno tiene que tener un límite. Uno tiene que tener un límite. Y en el caso de Marcelo, yo sí siento que la gente quiere ver por momentos otras cosas, pero yo les tengo mucho respeto y admiración a ambos. Ambos son primeras figuras, primeras figuras que se saben reinventar y que son muy inteligentes. Yo no tengo ninguna duda de que Jorge va a volver y va a volver muy fuerte, porque es inteligente. Y Marcelo no tengo pero ninguna duda. Me parece que hay años que te va mejor, otros que te va no tan bien. Y uno también tiene que saber de eso y aprender. Yo siento que la gente que está en un nivel como Susana Jiménez, Mirta, ya lo pasaron, ya sabés. Esas pueden venir, esos años pueden venir. No pasa nada. Muy bien. Sí. ¿No está bueno? Sí. Tengo, pero no sé, estoy intentando ordenarme. Sí, ordenarme. Porque fuiste hablando y yo dije, ay, le tengo que botar, le tengo que botar. Así que voy primero por esto último que dijiste, que hay caras nuevas en Argentina y que eso está buenísimo porque están pisando fuerte. Nombraste solamente varones. Entonces me gustaría preguntarte por cuál es la situación de las mujeres en los medios argentinos. No, 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 están muy bien. Porque justo estábamos hablando de Marcelo y de Jorge, por eso nombré varones. Pero las mujeres, hay una Mariana Fabián y una Vero Lozano que están pisando de una manera y que son un éxito absoluto y así te podrían nombrar muchas más. Julie Brandi. Hay muchas mujeres que están. Yo siento que las mujeres estamos recuperando un lugar que no teníamos antes y que está muy bien y que nos lo merecemos desde ya, es nuestro derecho. Y en relación a esto, no te quiero preguntar de qué lado estás, sino qué te pareció todo lo que se hizo en esto del WandaGate. Wanda Nara, China Suárez, bueno. ¿Qué es lo que decís que se hizo? A ver, quiero saber qué opinión querés realmente. Si cómo lo tocó la prensa, si lo que opinó del caso. En realidad me gustaría saber cómo te parece que lo manejó la prensa y qué opinión tenés del caso. Yo creo que la prensa lo manejó como pudo. Fue un caso que fue muy explosivo y que todos queríamos saber. Todos somos muy morbosos. Nos gusta saber. En serio se acostó encima, son todos nombres muy fuertes. Wanda, Icardi, La China, no sé quién faltaba. Y seguimos teniendo el morbo de querer escuchar y saber. Y en ese afán uno puede opinar y tocar de distintas maneras que tal vez no son tan buenas. Después del lado, yo estoy un poquito del lado de Wanda. Un poquito bastante. Un poquito bastante. Pero no es en contra de la China, que me parece una diosa hermosa y que cada una hace de su vida lo que le parece. Pero a mí me gusta la familia y me gusta que ahora lo está intentando de nuevo y que realmente ama a ese hombre y que tienen tantos hijitos. Yo soy más Susanita. Yo soy como más de... Te toca por ese lado, digamos. Y más cuando veo que del otro lado la quiere luchar. Porque Wanda se nota que la quiere luchar. Entonces yo digo, vamos a apoyarla. Vamos, está muy bien. A mí me gusta. Me gusta. Y siguiendo con todo este tema de la evolución en los diferentes medios, hablando de que decías que Jorge tendría que ayornarse. En tu rol como productora y en la parte de espectáculos, ¿te ayornaste? ¿Cómo sentís que has cambiado? ¿En qué aspecto sentís que te hubieras a ajustar? Igual yo soy muy feminista desde que empecé a trabajar con Gerardo. Mostraba el culo, pero era feminista. Yo hago siempre lo que quiero hacer y me hago respetar muchísimo. Entonces yo como productora no tengo nada que reprocharme. Soy como muy... Todo lo que hice en producción no es que me planteo y digo, esto capaz que no lo tendría que haber hecho. No me pasa. Como productora no me pasó. Porque siempre plasmé mis ideas. Y mis ideas son muy actuales. ¿Y como artista, como actriz te arrepentís en algún momento de algún proyecto? ¿Como artística? ¿Como artista? Sí. No, bueno. Ahí veo laburos que digo, medio pedorro. Pero siempre necesité laburar. ¿Cuál? No, mucho. Mucho que vos ves. O tapas de revista que digo, mmm. Ay, ay, ay. ¿Qué pasaba por esa cabecita? Qué montón todo esto. Pero en ese momento me sirvió. Yo gané mucha guita. Yo soy mamá desde los 19 años y siempre mantuve a mis tres hijos sola. Entonces soy una laburante. Hasta mis equivocaciones las miro con piedad. Digo, no estuvo tan mal. Hice lo que pude. Hice en el momento. Lo que sí puedo decir es que fui muy fiel a mí. Todo lo que hice es porque quise hacerlo. Ahora, pero te pasa como le pasa a algunos humoristas que hemos hablado de que, está, no te arrepentís, pero hay cosas que no volverías a hacer. No, obvio. Y hay cosas mías de mi vida privada que he expuesto en televisión que digo, qué necesidad, qué sacada romperle el auto a Agostini, qué sacada señora, qué sacada putear a Moria por... Me veo y digo cosas que no me gustan. Donde la trato a yo, que soy feminista y que lucho mucho por nuestro cuerpo, porque no se metan con nosotros. Yo veo tapes de hace ocho años diciéndole gorda, vieja, a Moria, todo lo que estaba mal era yo en esa nota. Uno va también creciendo, ¿no? ¿Lográs pasarle este conocimiento a tu hija? ¿Lograste pasarle algo o ella tiene que vivir su experiencia? La que me pasa conocimientos es ella a mí. Divina. Ella es todo lo que está bien. Barbie enseguida me mira y me hace... O me manda un mensajito y ya está. Es tan sensata, es tan inteligente, es brillante mi hija. Y es muy sensible y muy perfil bajo. Entonces me baja 17 cambios. La tiene muy clara. Yo estoy muy orgullosa con mis tres hijos. Muy orgullosa de mi trabajo como mamá y de ellos. Porque uno puede trabajar mucho como mamá o tratar de darle lo mejor, pero bueno, no pasa muchas veces, no te dan pelota. Pero yo estoy muy orgullosa. Nazarena, por un lado el morbo del público continúa latente y fuerte. Y por otro lado evolucionando en el tiempo hay cosas que ya no se pueden hacer. O decir, nombraste el tema de meterse con la sexualidad. ¿Cómo se maneja ese equilibrio en la televisión argentina? ¿Qué más no se puede decir? ¿Qué temas ya no se deberían tratar con tanta leviandad? ¿Vos sabés que yo ahora que estoy en televisión abierta lo pienso todos los días? Porque yo me voy ayornando también. Yo fui criada con una educación machista, pero porque era la educación que sabíamos de antes. Era lo que había. No es que mi mamá era una maldita y mi papá también. Pero mis viejos me dijeron, vos te tenés que cazar virgen. Porque éramos católicos, apostólicos, romanos y la iglesia te mira. Y hay un montón de cosas que hoy te das cuenta que con pensarla un poco más no se hace o no se dice. O no es necesario. Yo lo hago, ese ejercicio lo hago siempre. Cada vez que voy a hacer una pregunta digo, a ver, ¿estoy jodiendo en algo a la otra persona? Sin censurarme. Pero te quedás en espectáculo de lo que es la televisión también. ¿Cómo, cómo? La televisión se ha nutrido de ese moro, de ese pasar, ese límite. Pero podemos, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo he sufrido. A mí han salido, han empezado programas con una bolsa de basura mía cuando yo dejé las anfetaminas. Y diciendo, a ver, ¿qué pastillas toma o qué droga trata? Me llegaron a revisar la basura. ¿Sabés cómo entiendo ese código? Como nadie. Yo siento que hoy vamos depurando de a poco, porque sigue pasando. Pero de a poco. Y él, él, yo, a ver, yo creo que hay que cumplir con la empatía. Decir, a ver, si me están preguntando esto, ¿me jodería? Si vos sabés que una persona está mal, está enferma, o no quiere hablar de su sexualidad, o que no quiere hablar de, ¿para qué joderlo? Con algo que sabés que es jodido. Si yo te voy a decir, ay, estás de novio y estás soltero con fulanita, te vengo y te lo pregunto, no pasa nada. Para mí, el límite es cuando haces sufrir al otro. Y no sentís que a veces te pasa en la Argentina. Porque, ¿sabés qué? El que no lo hace, lo cancelan. Hay un coso de cancelación muy fuerte, en la que no estoy de acuerdo, pero que te hace sentir el rigor de, la estás cagando, cálmate un poquito. Bueno, por lo menos de replanteártelo. Y claro, problematizar vos si estás yendo por un buen lado o no. Exactamente. Y a veces por cumplir con lo correcto social, actualmente no sentís que se dejan de preguntar cosas que de repente uno querría saber y no encontrás la forma. Ahora se sigue preguntando todo. Yo siento, yo a mí me preguntan todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Estás enamorada? Sí, estoy re enamorada. Nada, porque me lo preguntaste a mí. Ay, no le voy a hablar. No sabés lo que es el bocha. Te va a caer muy bien, está ahí. Sí, te va a caer muy bien. Es un gran hombre. Ok, venga.